Normalmente lo que le corresponde al comisario es hacer y aplicar las correspondientes ordenanzas, hacerlas cumplir más que todo. Y eso es, solo se solicita a la población la debida colaboración, que es muy importante para evitarnos cualquier tipo de inconveniente. Bueno, antes de eso, pues, obviamente uno tiene que socializar, no actuar directamente, he estado personalmente manifestándole a cada uno de los señores que hay una ordenanza en cuanto a los canes. Se han tomado momentáneamente los correctivos necesarios para que se lleve esta competencia a cabo sin ningún problema en ese sentido. Sabemos que contamos con un personal reducido, pero se hace lo humanamente posible. En cuanto a los terrenos baldíos, pues, se va a proceder a notificar a cada uno de los propietarios previo a información del Departamento de Avaluos y Catástrofe para poder proceder a la notificación y de ser el caso, sanción. En lo que respecta, por ejemplo, al control de vendedores, vendedores, ambulantes, ¿cómo está la situación? Bueno, esa situación, como yo recién tengo pocos días aquí, tengo que retomar, sí he visto que hay un poco de personas que se han asentado prácticamente en lugares donde no deberían estar. En ese sentido, sí voy a ser un poco drástico, si cabe el término, por cuanto uno se debe a las personas que tienen sus negocios en el mercado, que ellos, de alguna u otra manera, pagan impuestos. Y no considero justo que estén deambulando, facilitándole prácticamente las compras a la gente y cada día ver un mercado vacío. En alguna oportunidad estuve ya como comisario municipal y yo, en lo que tiene que ver al comercio informal, pues, existen ordenanzas que la hice cumplir, tal es el caso que ahí está la muestra, los resultados de las diferentes sanciones, de las retenciones que se hicieron. Y, normalmente, este tipo de personas que se dedican a este negocio informal, pues, son retenidos su producto, son llevados a la comisaría, al departamento de comisaría, y, de ser el caso, pues, se les sanciona o se les hace una acta de compromiso previa. Pues, obviamente, cada persona que está al frente de un departamento tiene una forma diferente de trabajar. Y, lo considero como, no más bien, ese tipo de recaudación es lo más dable, porque estaríamos prácticamente, si cabe el término, desordenando prácticamente el cantón. Entonces, en ese sentido, pues, yo no voy a permitir ese tipo de negocios en esta área. Ojo, en esta área. En el mercado hay suficiente espacio, yo les estaré dando a cada uno de sus correspondientes lugares para que expendan sus productos de la mejor manera. ¿Qué novedad ha encontrado ahora último, cuando ya ingresó nuevamente para seguir emprendiendo trabajo? Sabemos que hay bastante trabajo que hacer en la comisaría. Bueno, como les repito, tengo escasos días aquí retomando nuevamente estas funciones. Bueno, pues, sí, se necesita un poco de orden. Estoy ya viendo los lugares en donde se está suscitando esto. Estaremos nuevamente estudiosos en las ordenanzas, pues, para tratar de ordenar el cantón en este caso, ¿no? ¿Alguna otra novedad más adicional que nos quiera dar abogado? Bueno, sí, a la comunidad que, por favor, colabore a beneficio del cantón, no a beneficio del comisario. Es a beneficio del cantón para que todos los turistas nacionales, extranjeros, que vienen a visitar estas hermosas playas, pues, se lleven una buena impresión. ¡Gracias!